Bueno chicos, en el día de hoy me acaba de salir ese bueno, pero como si me explotara la garganta En fin, lo que quería decir, el día de hoy tenía muchas ganas de subir este video Porque no quería dejar que se avanzara mucho más la temporada para subirlo Ya que si lo subo después, pues no tiene mucha importancia Aunque aún así sé que hay gente que no sabe que ha salido en este parche Pues bueno, que quería subirlo el día de hoy para que no se me avanzara mucho más el video Y después no tuviera tanta relevancia, es eso, ya está Vamos a hablar del nuevo parche que se ha implementado al juego Bueno, nuevo, el que dice nuevo fue que salió hace 4 días Pero bueno, es el parche de la operación Velvet Shield Es el parche, si no me equivoco, 2.1.0 Sí, está muy bien ¿Qué venía en este parche? Bueno, vamos a hablar de lo más importante O bueno, de lo más relevante O de lo principal A lo menos importante o lo que menos se ve en el juego Y lo que, bueno, la gente no descubre tanto hasta el momento en que se lo dicen o leen el parche En fin, como ya saben, en esta nueva operación venían dos agentes En los cuales están muy guapos El señor Jackal, que es un atacante que te cagas Y la señorita Mira, que es una defensora que tiene más utilidad de la que yo creí cuando vi el teaser Dicho esto, también viene un mapa que tiene algo guapo Y es que se llama de tres maneras Y tiene dos variaciones entre español latino y español de España Sí, el mapa se llama Coastline Ese es su nombre en inglés En latino, latino, si está bien dicho Sí, creo que sí En latino es costa, bueno, línea costera Y en España, bueno, español de España es litoral ¿Qué significa litoral? Ni puta idea porque no soy español Pero el que me lo diga, pues le doy ahí un like en los comentarios Si veo el comentario, obviamente ¿Qué más han sacado? Cositas interesantes Como ya saben, y ya lo nombramos en algún video que otro Han sacado nuevas skins ¿Cuáles nuevas skins, David? Bueno, las están viendo en pantalla La verdad, están muy guapas todas No quiero venirme acá muy arriba Pero me he comprado casi todas Estoy a nada de tenerlas todas Y la verdad es que están muy bien Están muy interesantes Y son muy de las cosas españolas Esto me encanta porque como lo dije en un video anteriormente Es como un viaje en el mundo O sea, si no compras estas skins cuando está esta temporada Ya no las puedes obtener Y es algo que, oye Lo motiva uno a tenerlas Porque no te quieres quedar sin algo de ese pedacito de la temporada ¿No? Yo he tenido algunos errores Y en algunas temporadas no he comprado algunos Y hoy me arrepiento porque no los tengo Momento triste ha pasado Vale ¿Qué más viene en la actualización? Viene algo Que ya venía en la actualización de Red Crow O en el parche de Red Crow Que eran los élites Como ya saben, en el parche de Red Crow Venían tres élites Lo cual eran Thermite O los primeros élites como tal Que eran Thermite, Sledge Y Capkan En este patch han metido uno Que personalmente no me llama mucho la atención Y me hubiera preferido Muchísimos más Pero oye Que nos traen al señorito Rook La verdad No está para nada mal Ya tengo el personaje Tengo que subir algo con él Es que yo compro las cosas Y no lo sé Si cuelan las recopilaciones Pues queda bien O en los Hilex Y si no pues algún día lo mostraré de otra manera Y si no pues Pues no lo mostraré Ya está Yo soy una persona muy tranquila Y bueno Que ha salido el señor Rook Que es el nuevo élite Solo ha salido uno No tres nidos No, uno solito Ahí para el que quiera uno Pues lo compre Y si no pues Pues no lo compre Si ya nadie te obliga ¿Qué más? Cositas interesantes Han hecho Digamos que ¿Cómo lo puedo decir Para que no se me enrede la cabeza? Una interfaz mejorada Como ya saben Y esto si lo tienen que saber todos O la mayoría Como digo Los que no leen el parche No saben mucho de Bueno, de muchas cosas Han cambiado toda la interfaz del juego ¿Qué es la interfaz? Cuando inicias el juego Y vas a buscar partida O te metes en los menús O ese tipo de cosas Esa es la interfaz ¿Vale? Han mejorado toda la interfaz Y creo que se nota Empezando porque a la derecha Se ven los personajes Y ya no simple imágenes de agentes Por ahí en el aire Que bueno Eso era lo que había antes No, ahorita ya se ven mucho mejor Los ¿Cómo se llama esto? Los booster Los multiplicadores Los desafíos El Ubisoft Club Para buscar una partida rápida Ese tipo de cosas Hay algo Y es algo Que muchos me van a decir Y es que lo estoy viendo En los comentarios Tengo la garganta súper seca De tonto hablar No sé Estoy hablando rápido Y se seca Pero en un momentico Muchos me dirán David Había algo que te metías A buscar partida Y te dejaba Interactuar con los personajes Y comprar cosas Y eso Sí Eso lo van a meter en un futuro Igual que lo de los sobres Que ya hablamos un poco de ello Bueno Los sobres de las recompensas No recuerdo en este momento su nombre Y lo estoy tratando de recordar Pero mira que no me sale Pero bueno Que eso probablemente entre En la temporada En la temporada de refuerzo ¿Qué es la temporada de refuerzo David? Bueno Voy a dar un ejemplo muy rápido Y es que es el único ejemplo Que puedo dar Porque no ha habido Otro refuerzo de temporada Cuando salió Red Crow Salió el mapa de Rascacielos Y salieron los Nuevos agentes De esa época Que era Ivana Y Ico Ico Sí, está bien dicho Después de un tiempo Salió el nuevo mapa Que era en esa época El nuevo mapa Que era ¿Cómo se llamaba este mapa? Universidad Bartlett Que bueno Lo metieron en ese refuerzo de temporada David ¿En todos los refuerzos de temporada Van a meter un nuevo mapa? No Los refuerzos de temporada Son cosas que quedaron pendientes O que simplemente Para no hacer un parche tan cargado O que no se viera la relevancia De esas cosas En el parche principal Lo dejan para mitad de temporada O simplemente O simplemente para realzar un poco el juego Es el parche de mitad de temporada Se supone Y si no me equivoco Que en cada temporada De ahora en adelante Va a haber un parche De refuerzo Así que está muy bien Porque te traen cositas interesantes En toda la mitad de temporada En caso de que ya hayas hecho Todo lo del juego Que lo dudo O que ya tengas todo lo del juego Eso está Muy guapo ¿Qué más han hecho por acá? Cosas de las Que no son tan importantes Y que yo creo que algunos Se habrán dado cuenta Pero probablemente todos no Han cambiado los rangos Digamos físicamente Los logotipos De lo que es los rangos Del oro Bueno Todos los rangos La numeración Como tal Ahora el rango más bajo Es el oro 4 O el plata 4 El bronce 4 El ¿Cómo se llama el otro? Que la última vez Me hicieron un bullying absoluto Porque dije madera Ay, ay, ay Que viene el bullying de nuevo El cobre Cobre 4 Sí, hijos de puta Que yo me acuerdo en ese video Me escribían como David no es madera Es cobre retrasado Que no te saben los rangos No es que no me lo sepas Es que nunca he estado en cobre Y no sabía que era cobre Me estoy poniendo hoy muy nervioso Me siento más nervioso De lo normal En fin Cuando estás en el rango 1 O en diamante Sí, rango 1 o diamante Te sale una estrella Y de ahí para adelante Son números romanos 2, 3 Igual tienen una imagen en pantalla Para que sepan De qué estoy hablando Y que, bueno No se me está yendo tanto la cabeza O eso espero Y algo de lo más importante Para muchas personas A mí personalmente No era algo que Que, no sé Que me molestara Pero mucha gente decía Que al utilizar miras cercanas Como lo son La holográfica La punto rojo Y la reflex Veían como variaciones En las miras Te doy un ejemplo O el ejemplo que tenemos en pantalla Bug Tenía la mirilla más cerca En el arma Y eso hacía que Que bueno Al mirar por la mira Al mirar por la mira Se viera más amplio Y en cambio Capitado tenía la mira Más dejada Entonces se alejaba la mira Y el punto O sea, era más complicado Tener una vista Buena De lo que era la mira En fin Que han hecho algo global Y lo han dejado Todo cerca Así que, oye Me parece algo Muy interesante Tengo una gripa Esa sí es interesante Ya te digo En fin Han dejado todo al mismo nivel Así nadie se puede quejar Y así Pues todas las armas En todos los personajes Y en todo De todo Tiene la misma distancia Y oye Que está Que está muy bien ¿Qué quieres que te diga? A ver Cositas más Bueno La última cosita Porque es que aparte De lo que voy a decir Que no me parece la locura El resto son errores De parche Como Que se quedaba Al 6 atascado Que No sé Que Cositas Que no entraban Los terroristas A atacar Cositas varias En fin Lo importante Capitado Y la señorita Ikyu Han recibido Modificaciones En su armamento Lo dije muy bien O en sus gadgets En realidad Capitado ahora Recibe una Claymore Es algo que Oye Queda muy Muy raro En Capitado Pero Le han quitado Sus dos granadas De fragmentación Esas que no te quitabas Ni para ir al baño Bueno Las han quitado Y sigue teniendo Sus tres granadas Aturdidoras Y la señorita Ikyu Le han dado Dos granadas De fragmentación Le han quitado La Clay Ah no mentira Le han quitado Las aturdidoras Y sigue teniendo Sus tres cargas De demolición Y hasta aquí El parche 2.1.0 La verdad ¿Qué opino de él? No me parece que Este para nada mal Me parece que Está bien Y me parece que Si no es más largo Es porque no hay tantas Cosas para corregir Lo cual hace Que el juego Está mejorando poco a poco Y parche a parche Así que me parece muy bien Aunque es cierto Que esa mejora Entre comillas Ha hecho que Los servidores de Play 4 Me lo han dicho Gente que conozco De Play 4 Se está muriendo allá Porque es que No sirven los servidores Durante dos días O algo así Está fatal Pero bueno Que Dios sea Padre de Play 4 Yo soy de Xbox Así que me da muy igual Y la verdad Este parche Me ha encantado O sea Es un parche sencillo Más que todo Metido a la personalización De personajes Personalización de personajes Está bien dicho De armas Y ese tipo de cositas Más contenido Y oye Si el juego se mantiene estable Y se puede jugar Y está guapo Y meten cositas de estas Pues oye Yo no tengo nada en contra Así que me ha parecido Que es un parche Cuanto menos interesante Y cuanto menos no tan grande Así que oye Está bien Y aquí bueno Para los que no sabían Que me lo pedían muchísimo Porque les da mucha pereza No sean vagos Le dan el parche Lo dejamos Así que nada chicos Como siempre Espero que les haya gustado mucho el video Mañana ya tendremos un gameplay O algo así Algo muy interesante Tengo muchas cosas guardadas Que quiero que vean Y bueno Que estoy en ello Que quieres que te diga Estoy muy contento el día de hoy Yo no sé Así que nada Nos vemos mañana con otro video Y ya está Chao Como lo puedo decir Para que no se me enrede la cabeza Una interfaz mejorada Como ya saben Y esto si lo tienen que saber todos O la mayoría Como digo Los que no leen el parche No saben mucho de Bueno De muchas cosas Han cambiado toda la interfaz del juego ¿Qué es la interfaz? Cuando inicias el juego Y vas a buscar partida O te metes en los menús O ese tipo de cosas Esa es la interfaz ¿Vale? Han mejorado toda la interfaz Y creo que se nota Empezando porque a la derecha Se ven los personajes Y ya no simple imágenes De agentes por ahí en el aire Que bueno Eso era lo que había antes No Ahoritica ya se ven mucho mejor Los ¿Cómo se llama esto? Los booster Los multiplicadores Los desafíos El Ubisoft Club Para buscar una partida rápida Ese tipo de cosas Hay algo Y es algo Que muchos me van a decir Y es que lo estoy viendo En los comentarios Tengo la garganta súper seca De tonto hablar No sé Estoy hablando rápido Y se seca Pero en un momentico Muchos me dirán David Había algo que te metías A buscar partida Y te dejaba Interactuar con los personajes Y comprar cosas Y eso Sí Eso lo van a meter En un futuro Igual que lo de los sobres Que ya hablamos un poco de ello Bueno Los sobres de las recompensas No recuerdo en este momento Su nombre Y lo estoy tratando de recordar Pero mira que no me sale Pero bueno Que eso probablemente Entre en la temporada En la temporada De refuerzo ¿Qué es la temporada De refuerzo David? Bueno Voy a dar un ejemplo Muy rápido Y es que es el único ejemplo Que puedo dar Porque no ha habido Otro refuerzo de temporada Cuando salió Red Crow Salió el mapa De rascacielos Y salieron los Los nuevos agentes De esa época Que era Ivana Y Ico Y Ico Sí, está bien dicho Después de un tiempo Salió el nuevo mapa Que era en esa época El nuevo mapa Que era ¿Cómo se llamaba este mapa? Universidad Bartlett Que bueno Lo metieron en ese refuerzo De temporada David ¿En todos los refuerzos De temporada Van a meter un nuevo mapa? No Los refuerzos de temporada Son cosas que quedaron pendientes O que simplemente no Para no hacer un parche tan cargado O que no se viera La relevancia de esas cosas En el parche principal Lo dejan para mitad de temporada O simplemente Para realzar un poco el juego Es el parche de mitad de temporada Se supone Y si no me equivoco Que en cada temporada De ahora en adelante Va a haber un parche De refuerzo Así que está muy bien Porque te traen Cositas interesantes En toda la mitad de temporada En caso de que ya hayas Hecho todo lo del juego Que lo dudo O que ya tengas todo lo del juego Eso está Muy guapo ¿Qué más han hecho por acá? Cosas de las Que no son tan importantes Y que yo creo que Algunos se habrá dado cuenta Pero probablemente todos no Han cambiado los rangos Digamos físicamente Los logotipos De lo que es los rangos Del oro Bueno Todos los rangos La numeración Como tal Ahora el rango más bajo Es el oro 4 O el plata 4 El bronce 4 El ¿Cómo se llama el otro? Que la última vez Me hicieron un bullying absoluto Porque dije madera Ay, ay, ay Que viene el bullying de nuevo El cobre Cobre 4 Los hijos de puta Que yo me acuerdo En ese video Me escribían como David no es madera Es cobre retrasado Que no te saben los rangos No es que no me lo sepa Es que nunca he estado en cobre Y no sabía que era cobre Me estoy poniendo hoy muy nervioso ¿No? Me siento más nervioso De lo normal En fin Cuando estás en el rango 1 O en diamante Sí, rango 1 O diamante Te sale una estrella Y de ahí para adelante Son números romanos 2, 3 Igual tienen una imagen en pantalla Para que sepan De qué estoy hablando Y que, bueno No se me está yendo tanto la cabeza O eso espero Y algo de lo más importante Para muchas personas A mí personalmente No era algo que Que, no sé Que me molestara Pero mucha gente decía Que al utilizar miras cercanas Como lo son La holográfica La punto rojo Y la reflex Veían como variaciones En las miras Te doy un ejemplo O el ejemplo que tenemos en pantalla Bug Tenía la mirilla más cerca En el arma Y eso hacía que Que, bueno Al mirar por la mira Al mirar por la mira Se viera más amplio Y en cambio Capitado tenía la mira más lejana Entonces se alejaba la mira Y el punto O sea, era más complicado Tener una vista Buena De lo que era la mira En fin Que han hecho algo global Y lo han dejado todo cerca Así que, oye Me parece algo Muy interesante Tengo una gripa Esa sí es interesante Ya te digo En fin Han dejado todo al mismo nivel Así nadie se puede quejar Y así Pues todas las armas En todos los personajes Y en todo De todo Tiene la misma distancia Y oye Que está muy bien ¿Qué quieres que te diga? A ver Cositas más Bueno La última cosita Porque es que aparte De lo que voy a decir Que no me parece la locura El resto son errores de parche Como Que se quedaba al 6 atascado Que No lo sé Que cositas Que no entraban los terroristas A atacar Cositas varias En fin Lo importante Capitado Y la señorita IQ Han recibido modificaciones En su armamento Lo dije muy bien O en sus gadgets En realidad Capitado ahora recibe Una Claymore Es algo que Oye Queda muy Muy raro En Capitado Pero Le han quitado Sus dos granadas De fragmentación Esas que no te quitabas Ni para ir al baño Bueno Las han quitado Y sigue teniendo Sus tres granadas Aturdidoras Y la señorita IQ Le han dado Dos granadas De fragmentación Le han quitado La Bueno chicos En el día de hoy Me acaba de salir Ese bueno Pero como si me explotara La garganta En fin Lo que quería decir El día de hoy Tenía muchas ganas De subir este video Porque no quería dejar Que se avanzara Mucho más la temporada Para subirlo Ya que si lo subo después Pues no tiene mucha importancia Aunque aún así Sé que hay gente Que no sabe Que ha salido en este parche Pues bueno Que quería subirlo El día de hoy Para que no se me avanzara Mucho más el video Y después no tuviera Tanta relevancia Es eso Ya está Vamos a hablar Del nuevo parche Que se ha implementado El juego Bueno Nuevo El que dice nuevo Fue que salió hace cuatro días Pero bueno Es el parche de la operación Velvet Shield Es el parche Si no me equivoco 2.1.0 Si Está muy bien Que venía en este parche Bueno Vamos a hablar De lo más importante O bueno De lo más relevante O de lo más O de lo principal A lo menos importante O lo que menos se ve En el juego Y lo que bueno La gente no descubre tanto Hasta el momento En que se lo dicen O leen el parche En fin Como ya saben En esta nueva operación Venían dos agentes Los cuales están muy guapos El señor Yakal Que es un atacante Que te cagas Y la señorita Mira Que es una defensora Que tiene más utilidad De la que yo creí Cuando vi el teaser Dicho esto También viene un mapa Que tiene algo guapo Y es que Se llama De tres maneras Y tiene dos variaciones Entre español latino Y español de España Si el mapa Si el mapa se llama Coastline Ese es su nombre En inglés En latino Latino Si está bien dicho Si creo que si En latino es Costa Bueno Línea costera Y en España Bueno Español de España Es litoral Que significa litoral Ni puta idea Porque no soy español Pero el que me lo diga Pues le doy ahí Un like en los comentarios Si veo el comentario Obviamente Que más han sacado Cositas interesantes Como ya saben Y ya lo nombramos En algún video Que otro Han sacado nuevas skins ¿Cuáles nuevas skins David? Bueno Las están viendo en pantalla La verdad Están muy guapas todas No quiero venirme Acá muy arriba Pero Me he comprado Casi todas Estoy a nada De tenerlas todas Y la verdad Es que están muy bien Están muy interesantes Y son muy de Las cosas españolas Esto me encanta Porque como lo dije En un video anteriormente Es como un viaje En el mundo O sea Si no compras estas skins Cuando está esta temporada Ya no las puedes obtener Y es algo que Oye Lo motiva uno A tenerlas Porque no te quieres Quedar sin algo De ese pedacito De la temporada Yo he tenido Algunos errores Y en algunas temporadas No he comprado algunos Y hoy me arrepiento Porque no los tengo Momento triste Ha pasado Vale ¿Qué más viene En la actualización? Viene algo Que ya venía En la actualización De Red Crow O en el parche De Red Crow Que eran los élites Como ya saben En el parche De Red Crow Venían tres élites Lo cual Eran Thermite O los primeros élites Como tal Que eran Thermite Sledge Y Kapkan En este parche Han metido uno Que personalmente No me llama mucho La atención Y me hubiera preferido Muchísimos más Pero oye Que nos traen al señorito Rook La verdad No está para nada mal Ya tengo el personaje Tengo que subir algo Con él Es que yo compro las cosas Y no lo sé Si cuelan las recopilaciones Pues queda bien O en los Hilex Y si no pues Algún día lo mostraré De otra manera Y si no pues Pues no lo mostraré Ya está Yo soy una persona Muy tranquila Y bueno Que ha salido el señor Rook Que es el nuevo élite Solo ha salido uno No tres nidos No uno solito Ahí para el que quiera uno Pues lo compra Y si no pues Pues no lo compra Si ya nadie te obliga ¿Qué más? Cositas interesantes Han hecho Digamos que Y